Música Muy buenas noches, muy buenos días, otra emisión más de Metrópolis. Gracias a ustedes por permanecer con nosotros durante tanto tiempo, desde 1998. Gracias al equipo estupendo que hace posible que este programa se edite, se emita, se transmita. Y como siempre, gracias al Grupo López por permitirnos estar aquí desde hace tanto, tanto tiempo. No, ya dice Carlitos, que él y yo aquí apareceremos como fantasmas dentro de 20 años más, ¿no? Naturalmente. Bien, quiero enviarle al equipo, al equipo de este programa de Metrópolis, los saludos, los abrazos que envía el exsecretario de las Fuerzas Armadas, el general Soto Jiménez. Soto Jiménez fue un invitado habitual, mire Smerling bien, no sé, a Metrópolis, desde que era un programa diario, luego cuando se convirtió en un programa semanal y justo antes de él partir en funciones diplomáticas hace ya unos años. Creo que en la última administración del presidente, del presidente Danilo Medina Sánchez. Pero siempre ha mantenido esa relación con el equipo de AME, Canal 47, con todos esos muchachos que ya no son tan muchachos. Y he tenido la oportunidad de compartir en estos dos últimos meses, tres veces con él y siempre es interesante escucharlo y saber cómo valora la situación política en la República Dominicana, aunque yo le digo, don Juan, don Pedro y muchachos aquí, Carlitos y en Merlin, que ya él está desfasado, que él todavía cree que estamos en la época de atención, señor, y que ya esta es una generación de teteos. Pero él dice que no e incluso, y lo vamos a traer para que nos lo explique, él dice que hay una conciencia, sobre todo en sectores medios y medios altos. Nos vimos en las instalaciones de un canal amigo de CDN y en el programa, bueno, de una apreciadísima amiga también, periodista, la aguerrida Yulisa Céspedes y nos entregó este libro, su más reciente creación, su más reciente producto, El Doctor. Este libro se pondrá a circular aquí en el país el 28 de septiembre en Unicaribe y en Santiago el 29. Yo le decía al general, como él es Miguel, en su casa todos son Miguel y sus hijos son Miguel y sus nietos son Miguel, que debía aprovechar la fecha de San Miguel, casualmente 29 de septiembre, y me dice que sí, por eso lo presentará en Santiago. Ustedes se imaginarán cuántas anécdotas y cuántas informaciones hay aquí en El Doctor José Miguel Ángel Soto Jiménez. Así que gracias por el texto, procedemos a darle lectura y naturalmente que estaremos con usted en esa presentación. Bueno, como decía, una semana que cierra y abre con muchas, muchas informaciones. No nos vamos a detener a analizar lo que pasó o lo que pasa con las demandas del colegio médico. Tenemos imágenes ahí de sus manifestaciones, de sus protestas. Ese es el cuento de nunca acabar. A veces pensamos que sentarse a conversar sería lo más prudente, pero ni un sector sede ni otro entiende, entonces eso necesita una evaluación más ponderada. Todo lo que tiene que ver con las AFP, las ARS, la demanda del colegio médico dominicano es absolutamente radical, es que desaparezcan esas AFP y esas ARS. No tenemos la convicción de que estos movimientos llevarán a algo positivo, pero la verdad es que se sienten. Pero otra bulla durante la semana, y les confieso que es una bulla que es preocupante y es todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, la imposibilidad de tener todas las aulas listas para el inicio del año escolar, la imposibilidad de tener los maestros con la preparación adecuada, la opacidad para que nos expliquen realmente la realidad de lo que está ocurriendo. Pasó algo muy interesante y es propio de la estrategia gubernamental de ese manejo mediático y es que el presidente reunió a personas, a líderes de opinión en Palacio para explicar el desastre de la administración anterior. Todas las escuelas sin terminar, todos los avances y los terrenos en mal estado, todo el desastre anterior y la verdad que salieron esas personas tan influyentes repitiendo ese informe porque era el presidente de la República que a través de ellos nos lo iban a transmitir a todos y a todas. Dice don Juan que si yo no soy parte de comunicación, sí, pero en la lista de Homero no estoy. No sé, pero ¿qué ocurre? Se hace ese trabajo estupendo de comunicar el desastre anterior, pero adviene el caso de los pupitres de esta gestión, de la administración del ministro Fulcar y de una estafa de ciento tantos millones de pesos, pero otro detalle que en la explicación del presidente o se pierden, se perdían, la explicación que ofreció el presidente asumiendo él la carga de esa responsabilidad. ¿Y cuál era el otro detalle? La oferta de un bono de 500 dólares para quien no quepa en las aulas ahora, entonces se inscriba en los colegios. Lo que se esperaba, y no tenemos información hasta ahora, es que alguien le pida cuentas a la administración anterior acerca de esto, a la anterior y a la anterior. A la anterior por todo lo que dijo el presidente de la República que fallaron, pagos erogados y trabajos no realizados, aulas a medias, personas que cogieron el dinero y se fueron, terrenos que no tienen ningún tipo de condición, y eso está bien y creo que todos apoyamos cualquier acción que permita rescatar esas construcciones, recuperar también el dinero. Pero, ¿qué va a pasar con lo de ahora? ¿Qué va a pasar con aquellos libros digitales de los cuales ya no hablamos y que el responsable es un chofer, un conductor que no sabía para nada que había sido beneficiario de esa concesión, en esa licitación? ¿Qué va a pasar con los 126 millones de las butacas? Pero eso se quedó así. No, no, es que el 4% fue la semana anterior. Claro, y eso después que se anunció, recogieron. Entonces, el año escolar iniciará con incertidumbre, con muchos huecos, pero siempre, y lo vamos a reiterar cuando hablemos también de la Cámara de Cuentas, otra vez, siempre con un gran respaldo y la verdad que esta gestión tiene una gran suerte, pero sobre todo ese contar con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil antes tan levantiscas, esa suerte de tener grupos mediáticos que todos los males son atribuidos al pasado y nada tiene que ver con las gestiones presentes. Son dos años ya de gestión, pero en el segundo periodo de mandato abinaderista posiblemente es que se pueda ya llevar a cabo el programa de gobierno del PRM, porque a los dos años nos siguen diciendo todo lo mal que dejaron el Estado, que dejaron el país los anteriores. Tenemos que agradecer la amistad y la constante solidaridad de nuestros amigos de Curacao, de nuestras amigas de Curacao, de todo lo que tiene que ver con Curinde. Hoy vamos a estrenar una nueva publicidad de la zona franca de Curinde y siempre agradecidas, aquí Tayana Mora, Ramis y yo, de la amistad y de la confianza en el espacio que no nos ha abandonado ni en pandemia, ni sin pandemia, ni antes, ni durante. Así que un abrazo para esas amigas y ojalá vernos pronto. A propósito de Tayana, les invitamos desde ahora a no perderse Ready para Exportar. Hay unas entrevistas realmente estupendas, así que ustedes se van a quedar ahí y ahora vamos a hacer una pausa, Smerly, y cuando regresemos vamos a hablar de la situación en Haití y del cuento de hadas en la Cámara de Cuentas y naturalmente el viaje del presidente. Esta vez con mucha discreción y que si sí, que si no, que si Haití y que Kamala no pidió nada. La pausa. Y actuó la casualidad, esas contingencias más allá de lo racional que uno dice, pero de verdad ha sido casualidad o esto estaba planificado. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque de manera no anunciada previamente, como hace el presidente siempre y quienes le llevan su agenda, nos enteramos que el presidente iba a viajar a Washington a reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris, también con Nancy Pelosi. Preguntábamos, pero ¿y el viaje? ¿qué, qué, qué, bueno? Bueno, un jefe de Estado al centro del poder del universo, ¿no? Empezaron las especulaciones, casualmente mencionaba al general Soto Jiménez en el segmento anterior y con él, con su experiencia como ministro y como diplomático, comentábamos en otro programa al que fue invitada. Bueno, pero que un jefe de Estado soberano lo invite a otro Estado y que lo reciba sea la vicepresidente y no el presidente. Bueno, pero está allá, fue allá, fue un éxito el viaje. Poco a poco nos están diciendo los detalles. Vemos la foto, incluso una foto con una de sus hijas, el presidente en Washington, parece que esta hija del presidente estudia allá. ¿Pero por qué digo que la casualidad a veces hace esos juegos que te ponen a pensar, te ponen a elucubrar? ¿Esta visita ocurre cuando la situación en Haití realmente ya es dramática, incontrolable? ¿Ocurre después de una medida, en términos personales, para mí demagógica, que fue la prohibición de entrada del polémico Claude Joseph a la República Dominicana, el ministro que se ha encargado de denostarnos, de insultarnos, quemó una bandera dominicana y tuvo la sagacidad de felicitar y decir que estaba de acuerdo con las opiniones del ministro de economía en relación al anti-haitianismo, al racismo y a todo ese prejuicio que tenemos los dominicanos, dice el ministro y dice Claude Joseph contra los haitianos. Vino el revuelo que a él no lo podían unir a los terroristas, a los pandilleros, pero se hizo eso. Claude Joseph, igual que los demás pandilleros, entran y salen del país sin ningún problema. Incluso hay una información que sobre todo en el Cibao se conoce pero se dice y no se dice que es que los hijos o las hijas y lo decíamos la semana pasada, claro, de algunos de esos pandilleros estudian en centros educativos nacionales. Pero volviendo a la crisis, estando el presidente de la República en Washington y luego de la prohibición de entrada de Claude Joseph y de los otros, de los terroristas, que eso es lo que dicen que por qué mezclarlo con los terroristas, que él no es terrorista, que él no es pandillero, bueno, pero eso es otra cosa. Estando el presidente en Washington se agudiza la situación en Haití, los bancos cierran, comienza la cierre de las sedes de las embajadas incluyendo el cierre de la embajada dominicana en Puerto Rico. Por eso decía que la casualidad pone a las personas o nos pone a especular. Todavía, todavía el viernes alguien decía esto augura intervención, intervención al territorio. No se habla de intervención, bueno, estamos pensando en Estados Unidos. ¿Se atreverá a Estados Unidos hacerlo, sobre todo con todo el problema que hay con Ucrania, con China? No sabemos, pero son una serie, resultan unos indicios realmente interesantes. Naturalmente, el presidente vuelve al reclamo de la comunidad internacional y que nos ayuden, que nos asistan, haciendo un recuento y no es nuevo todas las personas que tenemos tanto tiempo opinando y en los medios, el presidente Abinader se ascribe al mismo reclamo de anteriores presidentes de pedir asistencia a la comunidad internacional para que resuelvan el problema de este. Lo que ocurre es que ningún país de la comunidad internacional tiene el problema que tenemos nosotros cuando se agudiza o cuando se agudice más la situación en Haití porque el lugar natural, el lugar de cruce es este otro lado de la frontera porque compartimos es una isla compartida con dos países. De modo que siempre y ahí apelo a la sabiduría de un diplomático veterano decano que cuando yo le decía pero Haití y Kamala, Kamala es muy cercana a esos grupos de exiliados haitianos y demás y me decía la sabiduría de la experiencia diplomática que hay temas que el público no conoce en las agendas de estos intercambios podemos saber bueno la foto con la Pelosi la foto con Kamala y hablan de la unidad bueno coincidió también la visita con el día de la democracia pero hay temas que necesariamente el gran público no puede conocer los más atrevidos decían será que le van a informar lo de la intervención que yo mencionaba sabremos sabremos por los hechos el contenido de la agenda pero la verdad que esta vez la discreción esa que nos hace tanta falta en muchos aspectos de la vida pública la discreción signó determinó el viaje del presidente Luis Abinadera a Washington y como siempre se dirá que fue un éxito absoluto y que bueno que defendiera el territorio que bueno que clamara asistencia que nosotros no podemos subvenir ya eso es un tema más que conocido manido ya sabemos lo que tenemos que gastar en salud en educación con toda esa comunidad que reside aquí de modo que ahí no hay mucha novedad la novedad es que cada minuto se agrava la situación en ese territorio que ya yo creo que podemos admitir eso en ese territorio sin estado sin autoridades no fallido inexistente no es que Haití sea un estado fallido es que no existe y en eso reitero creo que estamos de acuerdo la semana pasada comentábamos un caso que ya se ha convertido en comedia se ha convertido en esa ya tiene la transformación de la burla institucional en la República Dominicana y divide de nuevo a la población como pasa con temas importantes como no podemos enfrentarlo como no podemos aplicar la ley porque le tenemos miedo como no podemos desdecirnos de la maravilla del oasis institucional y de la independencia y de tanta gente buena bienintencionada que está ocupando la junta la cámara el tribunal la procuraduría el TCE el TCA todo entonces mejor agua al vino ¿a qué me refiero? comenzaron los rumores en torno a una visita que realizaron al senado y a la cámara de diputados tres integrantes de la cámara de comunidades a conversar con quienes tienen que conversar porque así lo dice la constitución este órgano que es escogido de la propuesta que le hace la cámara de diputados al senado tiene que hablar con ellos para incoar o para iniciar un juicio político que creo que es lo que le tiene miedo al juicio político a los a los integrantes que están en falta el asunto se complicó cuando comenzaron a hablar de acoso sexual de acoso laboral que está pendiente porque hay unas cartas por ahí circulando y se fue se fue distorsionando todo aquello hasta que descubrieron la fórmula mágica para silenciar a quienes no piensan como quieren que pensemos todos ah si tú quieres que se conozca lo de la cámara de cuentas es porque tú apañas corruptos y porque en esa cámara hay un grupo que obedece a unos intereses y otro que otro yo voy a decir lo mismo que he dicho cada vez que me refiero a la cámara de cuentas solo se habla de las vinculaciones de algunas integrantes con partidos o con personajes del pasado pero nadie dice que el segundo a bordo en la cámara de cuentas mario arturo hizo campaña a favor del presidente de la república eso es como el secreto que no se dice y él lo admitió y él recuerden y lo hemos citado mil veces aquí dijo que no iba a borrar sus tweets y que había que diferenciar entre afinidad y simpatía dicen que ese es el personaje como él pertenece a un grupo que se llama Santiago somos todos que es lo mismo que participación ciudadana en Santiago que él es el que lleva y trae la información sobre todo a esos amigos tan tan puros de los medios de comunicación que todo lo que dicen hay que creerlo y todo lo que dicen está lleno de la bendición de la pureza ellos son los buenos los otros nosotros somos los malos pero que ocurre en medio de aquel berenjenal el presidente del senado no dijo nada el presidente de la cámara de diputados por lo menos admitió que habían ido y una semana después parece que el presidente le dijo Eduardo resuélveme eso que la bola de nieve está creciendo y dice don Eduardo no pero a mí no me hablaron de acoso ni de abuso pero es que ese no es el problema el acoso y el abuso se tienen que resolver en otro lado don Eduardo y fueron fue tan amable tan afable todo lo que hablamos aquí que hasta de un bizcochito se habló para comprarle al a quien preside la cámara de cuentas que un asimilado de la policía muy todos son muy buenos todos eran muy buenos cuando nos escogieron qué pasó después qué es lo que está pasando entonces para saber lo que está pasando hay que ir más allá de un acuerdo que firmaron tres que es un acuerdo a todas luces improcedentes que hiere la institucionalidad pero como yo dije antes aquí mismo y antes muy antes en todos los programas de metrópola parte del acierto de esta administración es tener consigo a los representantes de las poderosas organizaciones de la sociedad civil que podían decir con el conocimiento jurídico que tienen y como ustedes con un acta firmada van a desconocer lo que dice la constitución las leyes los reglamentos las resoluciones y no van a escultar a preguntar lo que está pasando en la cámara no el bizcochito de nitín resolvió todo y no pasó nada lo único que yo me pregunto cada vez que me corresponde mencionar el caso de la cámara de cuentas es lo siguiente y a qué fueron las tres integrantes de la cámara de cuentas al senado y a la cámara de diputados cuál fue la razón el motivo el origen de esa visita a saludar a don eduardo y a pacheco las tres pero eso no lo sabremos porque ya aparentemente se apagó el fuego con un acuerdo firmado entre tres atrás la constitución atrás los reglamentos atrás las leyes y de repente todo ha sido como un sueño como dice el bolero y cállense que todo está muy pero muy bien ahí así estamos cuando regresemos vamos a tener detalles de la despedida de la reina Isabel II y como siempre una compatriota una con nacional está presente siempre en los lugares donde la historia se da cita esta vez se trata de Lissette Herrera aviso no y vamos a compartir con ustedes su reseña otra pausa Smerly la despedida de la reina Isabel II ha tenido no solo a su país no solo al Reino Unido sino a parte de Europa y del planeta pendiente de el adiós a esta mujer que logró permanecer en un reinado que no le correspondía que fue la casualidad y hablábamos de la casualidad en el segmento anterior que le puso el cetro y lo llevó muy bien durante 70 años llegó en el 1952 luego de la muerte de su padre le correspondió reitero la sucesión monárquica y desempeñó con dignidad con sagacidad ese reinado logrando el cariño y el respeto de su pueblo a pesar de las diferencias a pesar de momentos realmente dramáticos y de separación como el caso de la muerte de Lady Di pero muere y la despiden realmente con aires de grandeza de conmoción y lo que lamentamos es que al parecer la sucesión no tendrá la dignidad la calidad y la inteligencia de su reinado porque ya hemos visto al rey con unos arrebatos y unas manifestaciones que jamás le vimos a la reina durante 70 años porque parte de las las limitaciones de la realeza es no manifestar los sentimientos mujer inteligente mujer sagaz que pasaron todos los ministros desde desde el siglo pasado por su por su salón y lo que decían de ella todo era positivo ahí tenemos imágenes incluso se hizo planetaria para yo no decir viral en un momento tan solemne la imagen de su hija la princesa Ana arrodillándose haciendo una una reverencia más allá de una manifestación común corriente de dolor y de respeto cuando entraba el ataúd a la abadía siempre decimos que nosotros los dominicanos y las dominicanas estamos en el lugar preciso en el momento preciso una viajera incansable parte de mis afectos durante mucho tiempo y que durante la pandemia transmitíamos aquí sus cortos desde Europa pues nada más y nada menos que a Lissette Herrera aviso no le correspondió estar en este momento estelar de la humanidad de la historia y tenemos ahí su reseña de cómo cómo está viviendo ella ese momento cómo lo ha vivido y luego tendremos las conclusiones es importante señalar y ella lo dice ahí en ese en ese audio en ese podcast hecho para el matutino alternativo ella tiene unos vínculos muy cercanos afectivos con el Reino Unido y que por eso tiene más significado esta despedida es Merlin con ustedes Lissette Herrera aviso no y recuerden que después de este testimonio de Lissette desde el lugar de los hechos tendremos a Ready para exportar con un trabajo de verdad muy muy importante y que tuvo la colaboración de un camarógrafo estrella como es don Carlos Polanco adelante Lissette bueno sí Carmen realmente primero lo primero que tengo que decir es que ya ese himno de God Save the Queen ya no es así ahora el himno del Reino Unido es God Save the King el rey ya se cambió oficialmente desde el momento en que lo promulgaron lo o lo proclamaron lo proclamaron al rey Carlos tercero va a costarle a mucha gente porque ya tú te imaginas después de 70 años de reinado de God Save the Queen de tener una reina vuelve el Reino Unido a tener un rey que posiblemente dentro de mucho tiempo va a seguir siendo rey porque después de Carlos vendrá William y después de William vendrá su hijo o sea que God Save the King va a a perdurar por bastante tiempo pues nada Carmen o sea como tú lo dijiste para mí era mi reina me van a decir todo lo que quieran allá en República Dominicana pero lo que pasa es que de muy pequeñita o sea de muy joven no pequeñita joven de muy joven una de las experiencias más memorables de mi vida fue aquí en Inglaterra donde yo me quedé con una familia que hasta el día de hoy son mi papá mi mamá y mis dos hermanas inglesas ayer casualmente me reuní con una de ellas y vimos presenciamos la proclamación del rey en el pueblo donde estábamos porque eso se hizo en todos los lugares del Reino Unido ayer domingo 11 de septiembre la proclamación que fue el sábado en el congreso se hizo se replicó porque como me decía mi hermanita eso era la manera como la gente del Reino se enteraban de que tenían nuevo rey o reina porque antes no había redes no había Whatsapp no había Facebook no había Instagram no había nada de eso entonces tenían que mandar la proclama a cada rincón del Reino para que fuera leída en la plaza del lugar y así la gente decía oh tenemos nuevo rey entonces eso se sigue haciendo y ayer yo lo presencié en un pueblo en el que estaba como te dije esa proclamación que las lecturas de esas épocas nos lo muestran a caballo leyendo el manifiesto pero ahora se hace y el planeta completo lo sabe mira en todos los reportajes que hemos visto tanto de los medios de comunicación ingleses escoceses alemanes ingleses españoles franceses la reina el liderazgo de la reina fue indiscutible e incluso se menciona como el punto de inflexión aquello aquel percance innegable con Lady Di ahora en los lugares por donde te mueves lo que te dicen lo que te comenta la familia que va a pasar con Camila como las rechazan o aquello es reina muerta rey y reina consorte puestos si Carmen me han dicho ya varias personas que si esto hubiese ocurrido hace 10 o 11 años el cuento hubiese sido diferente pero en los últimos años la reina se propuso que cambiar la percepción de Camila por un lado por el otro lado Carlos mismo ha dado un cambio mayúsculo y la aceptación de él esta muerte de la reina lo encontró en su punto alto otra cosa que también yo he estado escuchando y me lo han comentado personas que conocí en Escocia es que gracias a Dios que se murió en Escocia la reina aunque se escuche mal porque ¿qué significa? este protagonismo tú sabes que en Escocia desde hace mucho tiempo se están debatiendo si se quedan o no se quedan perteneciendo a la corona y el hecho de que ahora mismo Escocia es el centro ahora mismo estoy yo viendo imágenes de el ataúd de la reina y de todo lo que va a acontecer en Edimburgo bueno los escoceses están dados tirados a la calle del medio y ya están hablando bien de la reina y del rey y de la corona o sea que le convino a Carlos por todo lado como han sucedido las cosas y el discurso quien se lo preparó le dio dio en el centro tú sabes que en estos días hay un poco de esperanza en mi caso entre todo lo grotesco que estamos viviendo el irrespeto la vulgaridad la violencia porque aquí en el aniversario de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra el concierto de celebración fue con el merengue típico sinfónico y Carlos lo que ha hecho el engarce el rey el rey con la población y yo dije primera vez que lo veo tan emotivo fue una mención de Shakespeare en Hamlet entonces el sentimiento de la sabiduría universal parece que permanece para los momentos difíciles Lisette otra cosa aquí te preguntan ¿se nota el caos en las calles? ¿se nota el dolor? ¿está la gente como si fuera un juego de rugby? bueno la comparación un poco profana pero tu percepción de la calle bueno realmente obviamente para mí fue un acontecimiento que para mí fue importante y cuando yo me enteré primero de que había enfermado la reina después todo el mundo se imaginaba que era que ella había muerto cuando por fin dijeron que había muerto la reina yo miraba a mi alrededor yo estaba en un lugar miraba a mi alrededor a ver si la gente caía desmayada y llorando pero no o sea todo el mundo continuó y ha continuado su diario vivir pero indudablemente se siente sobre todo en generaciones mayores de personas mayores se siente eso sobre la tristeza en todos los rincones por donde quiera que tú dobles cada vez más porque es que eso me explicaba también otra gente que yo me puse a hablar es que fue un shock o sea todo el mundo sabía que ella se iba a morir obviamente con 96 años pero como que fue todo así como tan rápido verdad que no fue una agonía la gente estaba como en shock después ha ido poco a poco como asimilando la situación y y más y más tú vas viendo flores afuera de iglesias en plazas servicios en las iglesias en honor a la reina la gente realmente yo creo que Carlos lo que va a hacer es que su reinado lo va a ser montado en la ola de su madre él lo dijo en su primer discurso televisado que él iba a continuar exactamente como lo que había hecho su madre por 70 años con esa misma dedicación o sea que él lo que va a hacer es surfear esa ola y hasta que le toque entregarle a William que indudablemente tiene otra manera de hacer las cosas sí sí mira otro detalle faltan siete días para la la inhumación ya para el para que entierren los restos de Isabel segunda este esta conmoción se mantendrá durante ese tiempo o o vendrán ya otros inconvenientes ahora mismo veo hasta que los ex primer ministro y primeras ministras están muy bien muy bien avenidas todo con la pena y la reverencia a las reinas o piensas que en la medida que pasen los días el asunto va a ir poniéndose en el lugar de que y tú notas Carmen la manera como lo han hecho que han contenido todo o sea en ningún momento a que a nadie se lo ha obligado usted tiene que cerrar su negocio porque se murió la reina entiende o tú tienes que ponerte a llorar ahora y betiste de negro obligado no ponga música no 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 aquí todo el mundo el que quiso cerrar su negocio y poner una cinta negra lo cerró el que quiso abrir su bar y poner una música todo lo que da lo abrió entiende y todo ha sido contenido o sea el cuerpo de la reina viajó desde su su palacio en Escocia hacia Edimburgo desde Balmora a Edimburgo recorrió muy modestamente porque ellos pudieron haberla llevado en helicóptero pero no fueron seis horas seis horas televisado todos esos paisajes escoceses y ya tú sabes aquellos escoceses oyendo todo lo que estaban diciendo todo el mundo todas las noticias del mundo sobre la hermosa que es Escocia esa gente está que quiere más la reina ahora que está muerta que cuando estaba viva es símbolo ahora ajá entonces este es el momento que le han dado todo en la milla real o sea después Edimburgo entero está normal el único percance va a ser en la milla real cuando muevan el el fertro a la catedral con Carlos detrás de su madre caminando y después la van a trasladar a a Londres donde todo se va a restringir en un área muy específica anunciado desde ahora y tuve los anuncios diciendo tome las precauciones porque va a haber caos en el transporte va a haber caos en las calles para que la gente que no quieran participar del entierro ni de nada de eso sigan su vida tal cual que no ¡Gracias! Cámara Santo Domingo, para traerles a ustedes algunas de las informaciones y las novedades que tenemos aquí. Uno de los temas, cuando hablamos del comercio con el Caribe, que siempre dice, no podemos exportar al Caribe porque tenemos problemas de transporte. Y vamos a diluir un poco ese mito, porque vamos a hablar con una empresa que está brindando ya desde casi dos años un servicio ininterrumpido, casi tres, un servicio ininterrumpido entre República Dominicana y Curaçao y que ahora abre ruta directa también con Aruba. Estamos hablando con el presidente de Don Andrés, Eugenio de Ñón. Bienvenido. Cuéntanos un poco qué es Don Andrés, esta empresa de Curaçao, de su tamaño y las rutas que cubre. Bueno, Don Andrés es una agencia naviera. Como usted ya dijo, vamos por tres años haciendo esta ruta de Santo Domingo a Curaçao y de Curaçao a Aruba y Bonaire. Lo bueno que es de nuestro servicio es que va dentro de 36 horas, llegamos al destino, que es para transporte de frutas y verduras muy importante. Llega fresco, fresco a nuestras islas allá. Y estamos muy, muy contentos con el viaje que estamos haciendo. En ese momento estamos a tres viajes al mes, pensando en ir a cuatro veces al mes. Y ahora está la ruta también de que 36 horas, primer destino que es Curaçao, desde Río Jaina, pero luego van inmediatamente a Aruba. El mismo día sigue para Bonaire o para Aruba. O sea que para todos los exportadores de productos frescos, porque hay una alta demanda en esas islas de estos productos. Sí, principalmente productos frescos, frutas y verduras, hay una demanda muy alta allá. Estamos hablando casi dos mil millones de dólares al año que importan tanto Aruba como Curaçao. Aruba importa el 99% de todo lo que consume. O sea que hay mucho potencial para crecer en esos mercados. Seguro que sí, sí, así es. Y bueno, en República Dominicana, don Andrés está representada con AGPOR, que además tiene otros servicios que pueden facilitarle la vida al exportador. Y aquí tenemos, Raudo, cuéntanos un poquito de estos otros servicios de apoyo para que los exportadores dominicanos puedan usar a don Andrés para exportar a las ABC, a Curaçao, Aruba y Bonaire. Bueno, definitivamente una de las ventajas que me permite a mí desarrollar una relación efectiva con los clientes es que despacho directamente con los tomadores de decisiones en don Andrés. Ellos prácticamente todos son muy customer oriented y eso nos permite actuar rápidamente ante cualquier necesidad de los clientes. También tenemos la posibilidad de preasignar los números de contenedores con sus sellos, que esto ayuda evidentemente a hacer más expedito y más eficiente el proceso ante las autoridades dominicanas. Y hay posibilidad de consolidar carga, ¿no? Es correcto. Tenemos la estructura montada justamente con un apoyo logístico que tenemos in-house en AGPOR y con el apoyo de don Andrés en destino estamos haciendo los consolidados para secos. Próximamente se nos han acercado pidiendo los consolidados para refrigerados, pero mientras tanto solamente tenemos los consolidados secos. Y también don Andrés tiene las facilidades en los puertos allá en Curaçao y en Uruguapa también para facilitarle a los exportadores, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hacemos todo el servicio para poder entregar la carga hasta en su punto final. Bueno, y tal vez unas palabras finales a todos aquellos exportadores o empresas que piensan en exportar un poquito de cómo utilizar, porque ustedes están apostando, no solamente han apostado al presente, pero también apuestan al futuro del comercio entre nuestras islas. Sí, bueno, que ya saben que estamos existentes ya y el plan es para seguir adelante y veo muy, eso es muy, muy fructífero para todos, para ambos vanas, para de nuestro lado y también del lado de Santo Domingo. Bueno, muchísimas gracias y continuamos con Hub Cámara Santo Domingo. Bueno, amigos, y continuando en el pabellón del Caribe, de las empresas de otros países del Caribe que están aquí presentes, estamos hablando con Millie Tevenin de Caribbean Export. Hace poco tuvimos en Ready para Exportar a Leo Naut, el director ejecutivo adjunto. Cuéntanos de estas empresas que están presentes, hemos visto la empresa Analedo de Beliz. Cuéntanos de las otras empresas y los otros productos que están aquí presentes. Pues gracias, Tayana. Pues sí, pues estamos muy contentos de estar aquí. Tenemos una delegación del Caribe representando pues lo que es los productos que tenemos para ofertar. Tenemos aquí representación de Beliz, de Trinidad y Tobago, de San Vicente, tenemos también de Jamaica. Tenemos una empresa de Jamaica que tiene té de infusiones saborizadas, como tú sabes, con el tema tropical. Tenemos también las salsas de Shishaido que son de Surinam. Tenemos también una iniciativa muy bonita de Santa Vicente, de San Vicente, de San Vicente, muy en boca para el tema de la salud y el bienestar. Tenemos también una empresa que hace productos biodegradables, de empaque para alimentos. También tenemos pues las salsas picantes, las famosas salsas inclusive de Beliz. Mary Sharp está con nosotros. Así que nosotros le damos la bienvenida a todas las empresas aquí. También pues les invitamos a que pasen y que vean todo lo que tenemos que ofertar. Y si le da curiosidad y quiere conocer más de algunos de los productos que están viendo en pantalla, pueden dirigirse a Caribbean Export, ¿no? A Caribbean Export se pueden dirigir a nosotros, nuestra página web www.carib-export.com. Van a ver las oportunidades también que tenemos de negocios para las empresas, en diferentes actividades y en diferentes sectores y temáticas. O sea, que pasen por ahí. Bueno, continuamos visitando Hub Cámara Santo Domingo. Muy buenas, amigos. Y ahora hemos estado recorriendo Hub Cámara Santo Domingo 2022, después de la pandemia, se ha iniciado con mucha fuerza y vemos muchas opiniones positivas. La ronda de negocio fue todo un éxito. Tenemos a Lucil Guelmón, de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Pero cuéntanosle esta experiencia, este Hub 2022. Muchas gracias, Tiana. Bueno, lo primero que quiero decir es que lo hemos organizado con mucho entusiasmo. Como tú bien dices, después de dos años de pandemia, estábamos locos por tener la oportunidad de volver a ser el punto de encuentro en el Caribe. En esta ocasión, de las cosas más interesantes es que no solo hay expositores de República Dominicana, sino que tenemos delegaciones de Centroamérica y de otras islas del Caribe aquí, participando en las rondas de negocios, exhibiendo. Tenemos más de 150 personas exhibiendo. Tenemos compradores de 48 mercados que han venido. Y las tres días de agenda de charlas gratuitas de entrenamiento y, sobre todo, con un enfoque en el digital mindset, en pensar cómo llevo mi negocio al área digital y cómo conecto con esos mercados nacionales e internacionales ya de otra forma, aprovechando lo que aprendimos en pandemia con lo que ya sabíamos antes de pandemia. Y ha sido, como tú dices, una jornada muy exitosa. Las rondas de negocios ayer tuvimos cientos de reuniones. Y no quiero dar el dato, porque seguramente nuestro presidente de la Cámara lo estará dando, pero fue sumamente exitosa. Muchas oportunidades e intenciones de compra salieron de allí. Y hoy estamos en el último día. Estamos hasta las 9 de la noche hoy. Y tendremos, bueno, hasta ayer había 900 personas que habían pasado por las charlas. Hoy tenemos nuestra charla magistral con Porter Erisman, que fue parte fundamental de esa creación de Alibaba, como un gigante de la plataforma digital de comercio electrónico, que nos va a contar esa experiencia y por qué la experiencia en China es relevante para los mercados emergentes y cómo también aquí nosotros podemos tener esa experiencia y ser una potencia, no solo como estamos preparándonos como país, de hub logístico y demás, sino aprovechar eso que estamos haciendo para el área de hub logístico, para también ser una potencia en el área de e-commerce. Bueno, y tú has sido siempre una banderada de la tecnología y de la digitalización. Y como tú dices, este es el momento para hacerlo. Muchas felicidades a la Cámara. Gracias por estar con nosotros aquí y por estar reseñando el hub. Bueno, perfecto. Así que a todo el mundo que se prepare para el hub 2023, ¿verdad? Así mismo. Los esperamos en Hub 2023. Muy buenas, amigos. Seguimos visitando Hub Cámara Santo Domingo y no podíamos irnos de la feria sin tener la perspectiva de uno de los compradores que han venido a esta feria. Vanessa Hollander ya hace negocios con la República Dominicana. Es una empresaria de Aruba. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en este Hub Cámara 2022. Gracias por el espacio, Tayana. Para nosotros es un honor estar otra vez, por tercera vez, en un hub en Santo Domingo. Y este año me pareció que fue mucho mejor que los primeros dos. ¿Por qué? Porque para nosotros la parte más importante era la parte de las juntas, cuando nos sentamos con las compañías, porque nosotros vimos un interés mucho mayor de las compañías este año en comparación que los otros. Ya hemos hecho buenos negocios con la República Dominicana, pero yo sentí como más pasión, más entusiasmo, más ganas de exportar, que me parece súper, les quiero felicitar por eso, y más open para recibir oportunidades y de expander hasta lo que estaban ofreciendo a poder complacer a nosotros, la petición de Aruba, de los comerciantes de Aruba. ¿Y cómo tú ves, ya que has visto las ofertas muy variadas, diferentes tipos de productos de la República Dominicana, ¿cómo ves ese potencial de los productos dominicanos en Aruba? No, yo lo veo muy excelente, porque como ya les dije, ya yo vengo viniendo al Hub desde 2018, ahora veo que hay mucha más variedad, y yo veo que han acelerado mucho en cómo están mercadeando los productos, cómo lo están presentando el packaging, y cómo lo están presentando también a los compradores, me parece excelente. Yo incluso vengo en representación de diversas compañías que están buscando frutas y verduras, spas que están buscando crear sus propias líneas de productos de cabello, aceites, pues diversos productos, uniformes, pues una variedad muy grande que antes no había, ese interés, y que lo están comparando con marcas grandes de otros países, pues otra vez mis felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias Vanessa, y continuamos en Hub Cámara Santo Domingo. Buenas, seguimos visitando Hub Cámara Santo Domingo, y un socio clave de Hub Cámara Santo Domingo es ProDominicana, estamos con el gerente de exportación, Segismundo Morey, cuéntanos sobre todo de la parte de las rondas de negocios, qué es lo que ha coordinado sobre todo ProDominicano. Buenos días, Tayana. Pues la verdad que fue todo un éxito, estamos totalmente contentos y satisfechos. Nosotros en el día de ayer tuvimos la ronda de negocios internacional, que se dio en el Garden Tent, y superamos los números de la pasada edición, en el 2019, tuvimos una cifra espectacular de más de 125 millones de dólares de intención de negocio, tuvimos casi 150 exportadores participando en la ronda de negocios, así como más de 70 compradores que vinieron de 25 países diferentes. O sea que realmente podemos estar muy satisfechos, y fue un total, un rotundo éxito, y superamos todas las expectativas y los números de la edición anterior. Bueno, pues perfecto. Y si alguna persona que nos está viendo nos va a ver cuando se pase la feria y diga, caramba, ¿cómo yo puedo, si puedo tener acceso tal vez a un logista de algunos compradores, ¿cómo puede hacer para contactar a ProDominicano? Bueno, puede contactar a ProDominicano a través de nuestras redes sociales o a través de la página web, y con mucho gusto lo estaremos asistiendo en cualquier inquietud, cualquier pregunta que pueda tener para nosotros ayudar o a contactar con exportadores locales o exportadores locales que en algún momento quisieran empezar esta maravillosa aventura de la exportación. O sea que ya no hay ningún problema. Bueno, pues muchísimas gracias a Inmundo y felicidades a ProDominicana por este éxito. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía en Ready para Exportar y en Metropel. Gracias. 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 Gracias.